Vamos a dedicar una rola por ahí para mi compa Paisa, para el primo de Michoacán, para el gringo de Nayarit Somos los Bucanas mi compa y seguimos en Fiestados Viejón desde el Rancho De ahí le va para que le jale la superuna si le dan gana viejón Y échale más y suples Por pensar que tú volverías conmigo y al saber que tú ya tienes abrigo Aquí se va muriendo mi alma y va nublando cada día más el cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada, porque tengo temor a las miradas Aquí se va muriendo mi alma y va llenando este vacío en mí que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo resistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Y ahora solo llena y tú Y te acuerdas de mí Y puro Michoacán Compa Jorge La raza Nayarit Para ir para mi compa primo Para el gringo Y no se agüite Compa Paisa Échale más eso Bucanas Y puro grupo bélico Compa José Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo resistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Y ahora solo llena y tú Ni te acuerdas de mí Y ahora solo llena y tú Ni te acuerdas de mí Complaciendo, complaciendo Improvisado por ahí Se va muriendo mi alma Seguimos